¿Te imaginas correr una maratón con una discapacidad del 76%? Alex Roca no solo lo imagina, lo hace realidad. Este atleta catalán, nacido en Barcelona en 1991, ha convertido su vida en una historia de superación constante, desafiando las limitaciones que le impuso una parálisis cerebral. Su lucha comenzó a los seis meses de vida, cuando un virus le arrebató parte de su movilidad. Los médicos pronosticaron un futuro incierto, pero Alex tenía otros planes. Desde pequeño, demostró una fuerza interior inquebrantable, una determinación que lo impulsaría a superar obstáculos que para muchos serían insuperables. Alex demostró una pasión desbordante por el deporte. Aunque su cuerpo presentaba limitaciones físicas, su mente estaba imbuida de un deseo ardiente de desafiar los límites y alcanzar las estrellas. Ya desde la infancia, corría por las calles de su barrio con una determinación que dejaba sin aliento a quienes lo veían pasar. A medida que crecía, Alex se sumergió aún más en el mundo del deportivo. Aunque enfrentaba miradas escépticas y dudas sobre sus capacidades, él persistió, decidido a demostrar que la fuerza de voluntad puede superar cualquier barrera física. En su viaje hacia la grandeza, Alex encontró un apoyo incondicional en Mari Carmen Massa, una mujer cuyo corazón irradiaba luz y amor. Con el tiempo, su amistad se transformó en un vínculo profundo y duradero, cimentado en la confianza mutua y el respeto. Mari Carmen fue testigo de la tenacidad y el coraje de Alex en cada paso del camino. Admiraba su fuerza interior y su voluntad inquebrantable de superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Juntos enfrentaron el mundo con valentía y determinación, convirtiéndose en un equipo invencible que inspiraba a todos los que tenían la suerte de conocerlos. A medida que avanzaba en su viaje, Alex se lanzó a conquistar nuevos desafíos en el mundo del deporte. Desde maratones hasta triatlones, cada competencia era una oportunidad para demostrar su fuerza y resiliencia. Uno de los momentos más destacados de su carrera fue cuando se convirtió en el primer atleta en completar la Titan Desert, una desafiante prueba de ciclismo a través del desierto del Sáhara. A pesar de las duras condiciones y los obstáculos aparentemente insuperables, Alex perseveró, dejando una marca imborrable en la historia del deporte. Hoy, Alex Roca Campillo es más que un atleta. Es un símbolo de esperanza e inspiración para personas de todo el mundo. Su vida es un testimonio del poder del espíritu humano para superar la adversidad y alcanzar nuevas alturas, incluso cuando el camino parece imposible. A través de su ejemplo, Alex continúa motivando a otros a perseguir sus sueños y nunca renunciar a lo que creen posible. Su legado perdurará mucho más allá de cualquier medalla o récord, recordándonos a todos que la verdadera grandeza reside en el corazón y el alma de aquellos que se atreven a soñar en grande. Tri lecciones de vida que podemos aprender de Alex Roca. Determinación y perseverancia. La vida de Alex Roca es un testimonio vivo de la importancia de la determinación y la perseverancia. A pesar de enfrentarse a desafíos físicos abrumadores desde una edad temprana, Alex nunca renunció a sus sueños ni permitió que las adversidades lo detuvieran. Su capacidad para superar obstáculos con una determinación feroz nos enseña que, con una mentalidad positiva y un enfoque inquebrantable, podemos superar cualquier dificultad que se nos presente en el camino hacia nuestros objetivos. El poder del amor y el apoyo. La relación de Alex con su esposa, Mari Carmen Massa, es un recordatorio conmovedor del poder del amor y el apoyo mutuo en tiempos difíciles. A lo largo de su viaje, Mari Carmen ha sido su roca, brindándole aliento, amor y compañerismo incondicional. Su historia nos enseña que tener relaciones sólidas y un sistema de apoyo sólido puede marcar una gran diferencia en nuestra capacidad para superar desafíos y encontrar la fuerza para seguir adelante. Inspirar a otros a través del ejemplo. A través de sus hazañas deportivas y su actitud positiva ante la vida, Alex Roca ha inspirado a millones de personas en todo el mundo a perseguir sus sueños y nunca darse por vencidos. Su historia es un recordatorio poderoso de que, independientemente de las circunstancias, siempre hay esperanza y posibilidad de lograr grandes cosas si tenemos la determinación y la fe suficientes en nosotros mismos. Alex nos enseña que nuestras acciones y actitudes pueden tener un impacto duradero en los demás y que cada uno de nosotros tiene el poder de ser una fuente de inspiración y motivación para los que nos rodean. Si quieres descubrir más historias inspiradoras, dale like, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal de YouTube.